Hay horas que en ti no pude detenerlo Pensé que me querías como yo, te quiero Estuve recordando tus lindos detalles Que tenías conmigo y son muchos, lo sabes Ay, yo soñé conmigo, algo dulce y tierno Soñaba aquella tarde que nos dimos, ese primer beso Recuerdo y añoranzas que en mi mente aún los tengo ¿Cómo podría olvidarte si aún te quiero? Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame No puedo entender por qué te has marchado Con el amor que a ti te he dado En mis sueños yo te he tratado Pero que es cierto, ya no estás más a mi lado Ayer soñé contigo, algo dulce y tierno Soñaba aquella tarde que nos dimos, ese primer beso Recuerdo y añoranzas que en mi mente aún los tengo ¿Cómo podría olvidarte si aún te quiero? Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame Vos a la cintia, hubo un momento, ven y ámame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame Ámame, sé que tú nos quieres, ven y ámame Sabes que estoy sufriendo, ven y ámame Si solo hubo un momento, ven y ámame Amame, porque tú no quieres ven y amame Entonces estoy sufriendo ven y amame Y solo un momento ven y amame Amame, porque tú no quieres ven y amame Entonces estoy sufriendo ven y amame Y solo un momento ven y amame